Buen día, Salti. Dice Kiri, ¿qué modelo de negocio pensás que se adapta mejor a ciudades de 200.000 habitantes? Porque dijiste que el modelo de inmobiliarios no se adapta a ciudades más chicas. Es la misma respuesta a la de Alex. Lamentablemente no les puedo agregar mucho valor a eso porque desconozco cómo es el mercado. Sí les puedo agregar valor desde el lado de la prospección, que si quieren lo respondemos de ese lado después. ¿Por qué? Porque no cambia, sea una ciudad de 3 millones de habitantes o de 200.000, cómo se prospectan y captan propiedades. Eso es igual. Sin embargo, sí cambia cómo se comercializa. Pero en base a eso de cómo se comercializa, vos debieras adaptar tu propuesta de valor para que la propuesta de valor tenga sentido en base a cómo se comercializa. Nosotros lo que hicimos en de inmobiliarios, que si querés hacer esto te lo cuento para ver cómo se puede hacer una adaptación a tu ciudad, es ver cómo podíamos maximizar la exposición de un aviso para que todos los que estén buscando en una zona puedan ver ese aviso porque de esa forma realmente íbamos a maximizar precio, minimizar tiempo de comercialización y minimizar el estrés de la compra-venta. Entonces la propuesta de valor para el propietario es, che, voy a minimizar tu estrés, voy a maximizar tu precio y minimizar el tiempo de venta. Después obviamente si el precio es deprimente porque el mercado está detonado, y bueno, sí, vamos a maximizar lo que se le puede sacar en este mercado absolutamente detonado. Y para nosotros eso fue laburar en red con todas las inmobiliarias que existen, inclusive con las que nos tratan mal, le compartimos comisión igual, posicionar a los avisos en el lugar más alto posible de al menos el portal inmobiliario número uno de Argentina, hacer alianzas con todos los portales inmobiliarios, por ejemplo en Mudafay hay muy pocas inmobiliarias, y Mudafay ya es el cuarto portal inmobiliario más grande de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Primero Zona Prop, después Mercado Libre Inmuebles, después Argen Prop y después Mudafay. Y dentro de estos cuatro crece Zona Prop, decrece Argen Prop, no se puede saber Mercado Libre porque está dentro de otra web más grande, entonces no podemos ver estadísticas y crece Mudafay. Entonces, eso explicado es nuestra propuesta de valor para un propietario porteño. Quizás en tu lugar tendría que ser, che, tengo un acuerdo exclusivo con todas las inmobiliarias, nadie comparte más comisión que yo con las inmobiliarias de esta ciudad, por lo tanto las 10 inmobiliarias que hay van a querer traer el cliente a nosotros, ¿por qué? Porque les estoy compartiendo más comisión que cualquier otro, ponele que eso pueda ser una propuesta, después ponele que sea un relevamiento ultra recontra hiper premium, porque ahí sí podrías meter foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron para enamorar a un potencial cliente, amoblamiento virtual para ver cómo podría quedar la propiedad y también enamorar al potencial cliente, y estas cinco cosas en vez de comercializarlas con el máximo nivel de destaque en un portal inmobiliario, comercializarlas a través de otra forma, no sé. Folletería entregada uno a uno a los 200.000 habitantes, te armás el diario de la ciudad, le pones 200.000, y es el diario de las propiedades de esta ciudad, y ahí se lo das a todos, a cada uno 100%, y que todas hojas full color con amoblamiento virtual te cae de culo, qué sé yo.